¡Lamón Duartes y su conjunto! ¡Lamón Duartes y su conjunto! ¡Lamón Duarte 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 y su conjunto! No vas bien cuando darte tu misión No vas bien cuando darte tu vida Sin mirar hacia atrás y hacia un lado Lo que importa es dar amor sin usarlo Y en Samaraya es el amor lo que tiene Pero si llega el ambiente de buscar Tan solo Dios no dará un buen camino Era Dios que podamos encontrar Y nos vamos, nos vamos Ya se viene Fernando Maciel Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Dale Fede Hola Fede Último temita nos vamos Saludamos a todos los colegas Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Chao, 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 chao Fuerte los aplausos Un temita más puede ser Un temita más Y ya se van preparando los últimos Bueno, 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 vamos a hacer el último temita Y ya se van, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Amigos que se hacían para ver Y como cualquiera que se daba la facultad Era el comentario del barrio y los vecinos Porque cada rato cambiaba de nido Pero tu madre que haces en la tierra Porque temprano la tienes que pagar La que tanto amaba la vine a engañar La que tanto amaba la vine a engañar Le entró agua en la canoa Y ahora el chicle se moneja Le entró agua en la canoa Y ahora se quiere matar Porque no le gusta, quiere algo bonito Ya lo está llorando, aquí para allá Porque no le gusta, quiere algo bonito Ya lo está llorando, aquí para allá Pero todo mal que haces en la tierra Tarde y temprano la tienes que pagar El destino un día le pasó la boneta La que tanto amaba la vino a engañar La que tanto amaba la vino a engañar Le entró agua en la canoa Y ahora se quiere matar Y ahora se quiere matar Ya lo está llorando, aquí para allá Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Ramón Duartes Y su conjunto por esta presentación Y por estar ya cerrando, casi cerrando Porque queda Fernando Maciel Y su conjunto y raíces sauceñas Para cerrar esta jornada de fiesta Que estamos comenzando ya con ella Aquí en el escenario Y con todas las familias Que se van a encontrar dentro de un rato Con toda la programación que tenemos De este día Fiesta patronal Fiesta de nuestra patrona La Virgen del Carmen Preparándose Fernando Maciel Y luego si el cierre Junto a raíces sauceñas Y mañana me dicen A las 7 Finaliza la misa Luego de la novena Y ya nos cruzamos para arrancar con el festival A las 19 horas Muchos artistas locales Que no pudieron hoy Por el tiempo también Quedan para la jornada De hoy a las 19 horas Ballets Que también faltan presentarse Gustavo Miqueri Gracias al gobierno de la provincia de Corrientes Por su presentación Los bohemios También amigos Que llegan Para encontrarse en este escenario Y todo lo que tenemos Para disfrutar Durante la jornada Dentro de un rato no más Cuando hagamos el paseo Con los feriantes Para recorrer Allí por calle Bartolomé